¿Hay colusión de funcionarios estatales en esta red? No, tenemos esa información. Por último, sobre este tema, presidente, ¿qué le responde al gobernador de Tamaulipas, quien ayer dijo que es víctima de una campaña en su contra desde Palacio Nacional? Tiene todo el derecho de manifestarse, de expresarse, de denunciar. Es parte de su libertad. Es parte, nada más decir que nosotros no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas. La doctrina verdadera y a lo mejor la única de nuestros opositores, sobre todo de los conservadores, es la hipocresía. Dicen una cosa y hacen otra. Eso es la característica principal.